¿Qué tal amigos? Es Luis González aquí de la Escuela de Contratistas de Contractor State License Preparation y hoy les voy a dar cinco consejos cómo pueden aprobar los exámenes del estado. Pero primero, para los que no me conocen, yo soy Luis González, el instructor aquí de Contractor State License Preparation, la escuela número uno para sacar tu licencia de contratista. Yo ya tengo más de ocho años ayudando a contratistas a obtener su licencia aquí en el estado de California. Contractor State License Preparation es la única escuela que está subiendo videos todos los días de estudiantes que realmente están obteniendo su licencia. Ninguna otra escuela hace eso, solamente Contractor State License Preparation. Entonces, hay que comenzar. Ahorita les voy a dar cinco consejos cómo pueden aprobar sus exámenes del estado. Mi primer consejo es eliminar dos opciones. Entonces, cuando ustedes van al estado, te van a poner en frente de una contadora, te van a dar una pregunta con cuatro opciones. A, B, C o D. La estrategia que yo le doy a todos mis estudiantes es, vas a leer la pregunta, vas a leer todas las opciones y vas a quitar dos. Vas a eliminar dos opciones. O sea, dos opciones que de seguro no es. Vas a leer la pregunta una vez más y luego haces tu decisión. Yo te puedo garantizar que si utilizas esa estrategia, lees la pregunta, vas a eliminar dos opciones, dos opciones que realmente no es. Cuando lees la pregunta la segunda vez, se te va a hacer más clara la respuesta. Entonces, el primer consejo es, vas a leer la pregunta, todas las opciones, A, B, C o D, vas a leer todas las opciones, vas a eliminar dos, lees la pregunta una vez más y luego haces tu decisión. Ahorita les voy a dar un ejemplo de eso. Ok, vamos a actualizar esta estrategia. Vamos a leer la pregunta, todas las opciones, vamos a eliminar dos y luego hacer la decisión. Contractors do not have to be licensed if, A, all potential customers are told that the contractor is unlicensed. So, opción A, dice que el contratista no tiene que tener la licencia si antes que comenzamos el contrato, le decimos a todos los clientes que no tenemos la licencia. So, si nosotros somos honestos, le decimos al cliente antes de comenzar el proyecto o el contrato, no tengo licencia, pues podemos trabajar así, a gusto, sin miedo. Es lo que dice la opción A. Opción B, the contractor maintains general liability insurance with a minimum of $1 million coverage. So, opción B dice, no importa si no tienes la licencia, simplemente teniendo una aseguranza que se llama la liability insurance es más de suficiente. Opción C, the value of labor and materials do not exceed $500. So, dice opción C, no tienes que tener la licencia de contratista si los proyectos que tú haces no exigen los $500 que incluye la mano de obra, que es el labor, y los materiales. Y ya la última opción es, if the client agrees and there's a written contract, the contractor does not have to be licensed. La última opción está diciendo que, y si el cliente está de acuerdo, ellos saben que no tienes la licencia, y hay un contrato escrito, ¿ok? Hay un contrato escrito, el contratista no ocupa la licencia. So, la última opción dice, el cliente tiene que estar de acuerdo, el cliente tiene que saber que no tienes la licencia, y tienes que tener un contrato escrito. Si todo eso aplica, no requieres la licencia de contratista. Ok, ahora vamos a eliminar dos. ¿Cuáles de seguro no son? De seguro no va a ser la A, y tampoco va a ser la D. Amigos, no importa si el cliente está de acuerdo. Tenemos que tener la licencia de contratista si nuestros trabajos o proyectos son más de $500 que incluye la mano de obra y los materiales. No importa si el cliente está de acuerdo, no importa si el cliente te está puchando, es que está el proyecto, es que está el contrato, no importa si no tienes la licencia. Eso no cambia la ley. La ley es la ley, y está bien clara la ley. Ok, ahora, aquí para muchos que es la primera vez que están estudiando el material, a lo mejor se quedan con la B y la C. Pero yo les voy a decir, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la C. Ok, si no exige el trabajo $500 que incluye la mano de obra y los materiales, no tenemos que tener la licencia. Si el trabajo no pasa de $500. Lo más recuerda, siempre es incluyendo los materiales y la mano de obra. Y el segundo consejo es, no te desanimes con las primeras preguntas. En el estado te van a dar 120 preguntas, pero solamente te van a calificar 115. Es decir, que 5 preguntas son de práctica. A veces te dan esas 5 preguntas de práctica al principio. Si estás tomando el examen y ves, como la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, no los entiendes, se siente como va a ser bien difícil, no te preocupes amigos. Tienen que estar concentrado en el examen. Contesta cada pregunta lo mejor que tú puedes. Y vas a ver, cuando sigues avanzando en el examen, va a salir la información que estaban estudiando. Y el tercer consejo es, tenemos que contestar todas las preguntas. Amigos, no saben cuántas veces estoy hablando con ciertos estudiantes y les pregunto, ¿por qué fallaron? Algunos fallaron por un punto o dos puntos. Y cuando les pregunto, ok, ¿qué estabas viendo en el examen? ¿Cómo se te hizo? Ah, pues, no sabía como 5 preguntas o no los contesté. Y hago uno de estos. Ay, ¿por qué no contestaste esa pregunta? Tenemos que contestar todas las preguntas. Aunque no sabes qué es la respuesta, no importa. Tenemos que contestar todas las preguntas. Te van a dar 4 opciones. A, B, C o D. Y si marcas una opción, es decir que tienes por lo menos el 25% porcentaje que puedes contestar la pregunta bien. Contestando todas las preguntas, es decir que todavía tienes una prioridad de contestar la pregunta bien, aunque no sabías lo que te estaban preguntando. Y el cuarto consejo es, por favor, no intenten grabarse preguntas y respuestas. Esa estrategia no te va a funcionar. No, la meta no es recordar preguntas y respuestas. Porque cuando tú vas al estado y te cambian una palabra o dos palabras en esa pregunta, te cambió toda la pregunta en total, ¿verdad? Hay muchos que yo conozco que fueron con esa estrategia, tratando de grabarse preguntas y respuestas y siempre fallan. Amigos, y si ustedes realmente quieren pasar el examen, la meta es entender el sentido de la pregunta. Esa estrategia de grabarte preguntas y respuestas no te va a funcionar, amigos. Es fácil, no estudias, vas a fallar. Este proceso, nunca dije que es fácil, ¿ok? Te tienes que dedicar al estudio, tienes que leer los libros y practicar preguntas y respuestas. La meta es entender el sentido de la pregunta, pero si vas con esa estrategia de recordarte preguntas y respuestas, en el estado cuando te cambian uno, dos o tres palabras, pues ya te cambió toda la pregunta en total y no la vas a poder contestar bien. Y ya el quinto consejo y el último es utilizar tu curso en total, por favor. Amigos, conozco muchos contratistas que me dicen, Luis, no he estudiado por todo este tiempo. Garé un curso de tres meses, no lo estudió ningún día. Garé el curso de seis meses, pero no lo estudié ningún día. Pero ya cuando me da mi fecha de examen, por un día me voy a cerrar en un cuarto y voy a estudiar todos mis dos libros. Y otra vez digo, amigos, es bastante información, la información que va a estar en tu libro de leyes y en tu libro del oficio. Tenemos que utilizar todo el curso en total. Tenemos que estudiar los dos libros, estudiar las clases en inglés y español. Especialmente si el inglés es bajo, tienes que estudiar las dos clases. Ponte a estudiar tu clase en español y luego ponte a estudiar tu clase en inglés. Y así poco a poco estás reteniendo la información. Tienes que estudiar las preguntas de práctica, las notas, los flashcards, los videos, crash courses. Entonces, amigos, tenemos que utilizar todo el curso en total, no nomás una parte. No nomás es estudiar las puras clases, no, también estudiar tus libros, estudiar las preguntas de práctica. No solamente es grabarte preguntas y respuestas, no, es sentarte y ver los videos en inglés y español. Utilizar todo el tiempo que te da tu curso. Si tu curso es de seis semanas, tres meses o seis meses, estamos haciendo el esfuerzo para estudiar todos los días o varias veces durante la semana. Por favor, no digan, ah, pues no estudié por un mes, dos meses, pero un día antes de mi examen, una semana antes de mi examen. Ahí sí le voy a echar ganas. Porque con esa estrategia lo van a fallar. Tenemos que dedicarnos al estudio y sacrificar nuestro tiempo para tener la mejor prioridad de pasar. Si ustedes escuchan y siguen estos consejos, van a pasar sus exámenes del estado. Otra vez, yo soy Luis González, el instructor aquí de Contractor State License Preparation. Si tiene más preguntas o dudas, dejan sus comentarios aquí abajo de este video. Suerte, amigos.